cuáles son los players que a los que ahora mismo New World tiene que llamarle la atención esos players solo tienen un nombre y apellido y son los nuevos de los viejos se tiene que olvidar y si quieren que vuelvan y la única forma de hacer que un player viejo vuelva sin tener la necesidad de o la preocupación de tener un gap la preocupación de los dupes de no haber generado oro en el transcurso que no ha jugado de todo lo que implica no tener, no estar al día o no poder hacer cosas con la gente que él dejó el juego tal que no es culpa de él porque el juego tampoco estaba siendo muy agradecido en el tema de dupes y tal la solución perfecta es un fresh server esa solución es muy buena para New World y es una solución que aplicó Final Fantasy y mirad donde está es una solución que aplicó Lost Ark y mirad donde está, os estoy diciendo dos titulazos de juegos que empezaron peor que New World pero escucha Lost Ark no sé los datos exactos pero de Final Fantasy sí Final Fantasy fue fue un Elyon para que os hagáis una idea no sé si lo jugaba la misma gente que jugaba el Elyon ahora y era de pago Final Fantasy se estampó muy duro y mirad donde está tío es decir que yo creo que para el player viejo el player antiguo va a volver solamente si hay algo nuevo que hacer y se empieza desde cero y que tu contenido endgame sea bueno también que no se plantea aquí y el player que tiene que hacer engage y el marketing gear destinado a por ellos no es a este player que dejó de jugar porque este es muy probable de que lo vuelva a hacer sino al player que no ha descubierto el juego y la única forma que yo veo que el modelo de negocio es bueno para esa gente ahora mismo es free to play ¿por qué? pues porque con free to play tío te ahorras muchas cosas tíos es decir te puede gustar o no gustar el juego pero ya no me lo vas a criticar igual porque yo te estoy dejando jugar gratis tío ¿sabes? yo ahora mismo te he dejado entrar gratis entonces puedes decir que el juego te ha gustado más o te ha gustado menos pero nunca vas a decir devuélveme la pasta esto es un robo esto es un timo ya no lo vas a poder eso no lo vas a poder decir porque el juego es gratis ¿sabes? y tú vas a poder unirte y a día de hoy creo que es mucho mejor o sea es un bastante mejor modelo lo gratis porque si llega gente y haces un buen sistema de ventas de skins y demás y de tienda te vas a llevar mucha más gente con eso que si mantienes el juego como está ahora que ni vendes el juego y ni vendes en la tienda ahora está fatal o sea tienen que innovar tienen que hacer algo tienen que moverse quedarse como están no es la solución porque quedarse como están es esto mirad dame un segundo ahora os leo vale esto es quedarse como están mirad esto es un domingo tíos está mal esto era un viernes 22-23 23 y hoy hoy os auguro a las 11 de la mañana 14k 13k 13k 14k es hora del sábado a la mañana 13.5 13.5 13.9 hoy os auguro unos 23-24 23.000 jugadores ¿está cayendo la base? sí sí está cayendo tienen que hacer algo para remontarla cual sea pero tienen tienen que hacer algo tío no se pueden plantar y dejar así tío no porque tío les va a pillar el toro es una pena pero les puede pillar el toro los jugadores viejos tienen mucho hate al juego son como novias engañadas rencorosas por eso se la reseteas la novia y se acabó eso es no son 40 euros por un juego en beta si fuese gratis que dirían los que pagaron por él ya eso es cierto Vázquez sí si te dan algo a cambio tú aceptarías es decir por ejemplo si por esos 40 pavos te dieran digamos que ahora van a poner un pase de batalla extra que te van a dar skins durante 3 meses y estilo pvpr wartrack y que eso vale 9 euros y te lo pagan 3 meses ¿aceptarías? pregunto Vázquez y con eso evidentemente skins y movidas que vas desbloqueando y tal yo sí aceptaría ¿no? ¿qué más me da? es decir por el valor lo iba a pagar igual y por el valor que me gasté me regalas los 3 meses y así los jugadores nuevos no porque ahora lo tengo todo ya no porque ahora lo tengo todo ya ¿y qué? que lo tengas todo ¿a qué te refieres? con las skins dices bueno pero sacan nuevas no pasa nada ¿sabes? es decir sacan otras skins nuevas y todo el rollo ¿sabes? aunque las skins de armas y herramientas están muy lindas bueno herramientas sí pero de armas no se han currado más las herramientas eso es cierto y 40 pavos por 1400 horas que llevo está más que amortizado ya hombre ya claro eso sí que es cierto lo van a vender en la tienda lo sé aleto pero seguro que no al 100% es cierto es que las skins son una mierda todo esto está muy bien pero no he oído que vaya a cambiar nada no sé qué hacen los devs a ver los devs supongo que llevarán su línea de desarrollo de NDA ¿sabes? es decir eso es respetable y sus cosas están haciendo las cosas bien es decir a ver el juego ahora está mucho mejor que cuando salió ¿sabes? si el juego saliera ahora tendría otro impacto diferente ¿vale? es decir sería totalmente diferente pero claro para que el juego haya estado así ha necesitado que durante mucho tiempo mucha gente le encuentre errores esto le habrá hecho abrir los ojos a muchos developers incluso ellos mismos si están desarrollando algún tipo de título nuevo para tener un puto equipo de testers tío y no hablo del equipo de testers que tiene Shes of Creation no 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 hay que pagar para probar te tienen que pagar para que pruebes que es muy diferente porque tú no vas a jugar tú no vas a disfrutar el juego tú vas a hacer lo mismo 100 veces hasta que encuentres el error vale y esto es algo muy 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 sensato de lo que la gente no habla últimamente ¿sabes? que últimamente con los early access y con las movidas de Star City en Wages of Creation nos hacen pagar una de pasta que te cagas por probar un juego ¿cómo te voy a pagar por el desarrollo de un juego? te has fumado tío ya me lo darás gratis si quieres y ya te lo probaré y te reportaré bugs ¿yo qué cojones te voy a trabajar gratis? no gratis no pagándote tío estás estás es que es acojonante esto tío es que es increíble tío y hay gente que dice no si yo lo pago tal y tú relaja si yo me gasto 500 euros gui borracho me lo gasto yo pues una lástima que lo único que pueden ofrecer es hacerlo gratis tienen una buena para hacer muchos contenidos no triunfó por hacerlo gratis triunfó por el contenido FF14 se pagaba ¿vale? y a FF14 cuando salió el principio cuando salió al principio hubo una compensación a los jugadores por cerrar servidores y por whips en cuanto a pasta se refiere y creo que a meses de juego es decir que siempre y cuando hayan compensaciones no hay problema ¿sabes? porque claro mucha gente se le tiró a la cabeza porque hubo un whip en general es decir todo progreso se perdió imaginaos 8 meses de progreso en New World se pierde ¿vale? pues eso es lo que hizo Final Fantasy y les compensó de esa forma pero Final Fantasy desarrolló un juego que te cagas después ¿sabes? porque sabía lo que le faltaba a ese juego Final Fantasy sí lo hizo bien después ¿sabes? por eso te digo que ahora mismo hacer un reset del New World tampoco tiene sentido porque el juego es lo mismo mucho mejor porque va bien ahora el juego pero es lo mismo que nos encontrábamos hace 8 meses sería un buen contenido contenido tocho raids open world pvp bosses eventos y todo el rollo y entonces ya cambiaría la cosa ¿sabes? entonces sí pero claro no sé no parece que todo eso vaya a llegar de pronto ¿sabes? bueno se acaba de llegar ¿qué está pasando? ¿que hay más players o menos? menos menos que los últimos días pero los mismos que antes del evento free to play ¿vale? más o menos ¿te acuerdas del evento free to play que hubo? pues creo que la semana de antes estaban 25 24 23 también New World pero esto es domingo esto es más grave pero bueno que les sale mal pues es otra cosa pero espero que no se dejen llevar por lo que dicen exactamente y Rada si es que yo opino igual abren un server full pvp de 0 juego free to play y es como toma mis 40 pavos y toma otros 40 Vázquez yo creo que sí o sea es decir vamos a ver si tú por ejemplo abres de nuevo los servidores con incentivo free to play y con los nuevos servers que están preparando es decir no sé si lo habéis visto pero en Aragón ya están los AWS en marcha o sea en marcha está ya la infraestructura hecha los pondrán en marcha a lo largo de este año es decir ya lo han dicho esos son los servidores a los que nos vamos a conectar nosotros para jugar por ejemplo al New World o al Lost Star ¿vale? y si a mí me dicen eso y el juego remonta y tiene buenos números buenas cifras y me lo vuelvo a pasar como un cabrón ¿sabes? es que te lo firmo es que me da igual a mí que me sudan los 3 cojones los 40 euros ¿sabes? si que me da igual si voy a dejar de jugar y esos 40 euros se van a quedar en la nada si el juego sigue así de mal o sea es que me sudan los 3 cojones yo también aceptaría si GearWard 2 hizo lo mismo y no me dio nada ¿ves? por ejemplo que yo no tengo que pagar pases ahora mismo que el free to play es una basura ¿pero por qué creéis que el free to play es una basura? por ejemplo o sea yo entiendo que el free to play pueda ser una basura porque se mete digamos se mete más gente o por ejemplo gente a lo mejor que vienen de otros juegos o que sean niños o que tal yo lo entiendo pero es que es el modelo de negocio que en Occidente pega y la prueba la tienes con Lost Ark por ejemplo o sea si tú ahora coges Lost Ark y lo comparas con New World te das cuenta que aparte de que es un juego que está más acabado ¿vale? más tiene más performance el juego el modelo de negocio hace que entre mucha más gente y vamos a remontarnos a New World Free to Play que estuvo durante cuatro días o cinco ¿no? sin hacer marketing y sin hacer nada subió ocho mil o diez mil jugadores ¿de acuerdo? pasó de veintitrés a treinta y ocho mil en el propio fin de semana sin necesidad de hacerle marketing es decir New World Free to Play ahora mismo tendría bases de ochenta noventa y cienk a lo mejor ¿sabes? ahora mismo hablo no cuando salió ahora mismo entonces ¿puede ser que sea una mierda Free to Play? bueno pues se puede pensar que es una mierda pero ¿bajo los números? ¿no os gustaría más que New World tuviera cien mil jugadores a veinte mil? pregunto esa es mi pregunta yo por ejemplo las skills me dan igual entonces ¿cómo me podrían compensar el pago de los cuarenta pavos? pues no lo sé no lo sé cómo te lo podrían compensar ¿sabes? es decir se me ocurren miles de ideas pero eso lo tienen que pensar ellos es decir por ejemplo con típicos pases de batalla ¿vale? con nuevas skins que salgan es decir o que te lo den por ejemplo en pasta de coins del juego es decir ¿cuánto cuestan cuarenta euros en el juego? ¿cuántas monedas estas son? ¿30 mil monedas? pues bueno por 30 mil más 20 mil por haber comprado el juego al principio y tienes 50 mil monedas en el juego pues para cuando salgan nuevas skins y tal pues las próximas cuatro skins salen gratis por ejemplo ¿sabes? y ya está ya tienes ahí tus pagos las que te gusten compra las que te gusten que no te las asignen ellos y ya está eso estaría bien ¿veis? por ejemplo ¿por qué? porque yo me las iba a comprar igual y así me ahorro el dinero es como que ya lo he invertido antes bueno acabo de llegar ¿qué está pasando? ¿que hay más playas o menos? menos gusanito yo le resetaba la cuenta a Vortac y a todo Acra y ya está a todo Acra ¿por qué? le reseteas la cuenta a todo Acra si le reseteas la cuenta a todo Acra y una semana sube y te gana entonces ¿qué haces? Maxi aún espero la skin del ancla Warhammer y la pala de Gretax están pero no están como skin están como armas ¿verdad? te refieres a esas mene a mí que lo ponga free to play no me importa siempre y cuando merezca la pena como digo si aún hay servidores de 0 full pp yo entro de cabeza vaya tú y todos Vázquez buenas tardes a todos hola ¿cómo estás? lo que viene siendo QA de toda la vida sí más o menos más o menos alguien me resume que ha dicho que hay más players o menos menos gusanito tú porque te interesa por el streaming pero yo como jugador no saco ningún beneficio que lo pasen a free to play yo con dos jugadores en mi server me basta ya pero tú sabes la de gente que no viene al juego porque solamente porque hay 20.000 jugadores jugando tú sabes la de peña que hay porque no viene a eso tío o sea es decir hay mucha peña tío que solamente por el hecho de que tenga esto 20.000 y los 500.000 entran en la dinámica de o tienes esos números o es un juego que no voy a jugar porque para qué voy a invertir tiempo en un juego que va a morir en 0 coma sabes no se trata de que tú juegues a gusto eso es egoísmo puro y duro Vortac tío o sea se trata de que la gente que venga de fuera le atraiga al juego y quiera jugar porque tú ahora dices que juegas a gusto con 2.000 pero y cuando y si te quedan 2.000 jugadores vale y de repente entra lo que están haciendo ahora que son servidores de 3, 4 o 5k con layers instanciados de varios canales y soportan 10.000 jugadores pero el juego solo tiene 3.000 acá ya te rentaría más que lo hicieran free to play es que anteponemos nuestro egoísmo a las a las movidas de la de reales tío del juego el juego no tiene buenos números como para ser de pago este juego no tiene números para valer dinero no tiene valor en el mercado ahora mismo este juego es decir lo que tienen que hacer es darle un valor añadido como con contenido y atractivo a la gente la única forma de que la gente pruebe tu juego no es dándole un descuento o haciendo que pague 40 pavos es diciéndole te lo doy gratis y mira lo que tenemos de contenido es una forma muy agradecida joder tío mirar el hostar que jugaron pre-wip ahora pagan menos mensualmente además de otras compensaciones por ejemplo pero claro los jugadores pero porque ese juego era de pago mensual y también estuvieron sin pagar varios meses que yo me acuerdo de eso porque yo pagué el juego cuando antes de que se estampara a ver jugué un mes no jugué los 6 o 7 que jugó algunas personas pero había muy poca gente jugando eso es cierto pues yo creo que no tío yo no hago stream y yo quiero que el juego esté lo más vivo posible cuanta más gente lo tenga más contenido más dungeon más skins más todo por supuesto porque si pensáis que con un juego con 2000 personas te va a llegar el contenido cada mes estás equivocado con 2000 personas el juego lo van a abandonar literal es decir te va a haber va a haber contenido sí pero va a haber contenido cada 2 cada 3 cada 4 meses porque sois 2000 personas y no sale a cuenta el estudio ¿sabes? es decir van a ir pues pues bueno si habían 300 developers seguramente pues queden 20 y cada 3 meses tendrás tu contenido y acabarás dejando de jugar por eso digo que anteponéis las cosas que vosotros pensáis a la salud a mí como streamer sí es cierto que me vendría mejor pero yo no sé si los 100.000 que vengan van a ser españoles a lo mejor son ingleses y me como una mierda yo lo hago por la salud del server que me mola pero ya lo digo si quedan 2000 jugadores y en un server caben 10.000 cuando pongan los nuevos o 8.000 o 7.000 ¿sabes? aquí ya cambia la cosa ¿sabes? aquí ya cambia bastante es a lo que yo voy con las arenas va a levantar pero no sé si tanto necesitan mucho marketing propagandas en amazon poner en marcha una campaña para traer nuevos players con la excusa de las arenas a ver no es una excusa las arenas las arenas están y están guapas turco ¿sabes? lo que pasa es que hay que saber o sea ya te digo el player que quiere volver o que ha jugado ya va a tener ese choque contra contra lo del gap es decir contra la diferencia de equipo que haya entre la persona que se quedó y la persona que se fue es decir y eso nos repercute a todos porque tú puedes decir pues no haberlo dejado me parece bien ¿sabes? pero la persona que lo ha dejado puede decir pues no lo juego y si no lo juega él y no lo juegan los demás al final el juego muere, 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 muere y pasará lo que os he dicho ¿sabes? y es un problema eso al final tenemos que intentar o bueno ellos tienen que intentar que la gente que vuelva se quede de alguna de las maneras y llamar la atención de mucha más gente nueva es lo que yo le veo a este juego porque este juego cada vez tiene menos jugadores tío y necesita aumentarlos de alguna manera u otra pero necesita hacerlo es decir que vamos a tener mejor ping pronto sí un poco mejor y menos delay y menos respuesta entre cliente y servidor etcétera etcétera el juego lo van a acabar petando de que necesita de sufrir porque en su primer año se estampa y toca realzarlo es su problema cuando lo relancen seradios porque si quiero skins yo me las compro yo ahora ya pero tú crees que no va a llegar el free to play ¿vale? yo pienso que el free to play es su única salvación en el juego nos guste más o nos guste menos ¿sabes por qué? porque el free to play en este juego va a hacer que le llame la atención a mucha gente y hacer un sistema para que puedan sacar dinero o vía skins más seguido o vía pases de batalla o vía lo que sea me da igual ¿sabes? pero que saquen algo algo en concreto que le dé la vida y que le dé la visibilidad sin necesidad de invertir porque un free to play realmente es un marketing ¿sabes? porque tú le estás dando a la gente a probar un juego gratis o jugar un juego gratis es una vía de marketing fácil ¿sabes? pero claro tienes que valorar es decir en un mes ¿cuántas ventas he tenido? cero ¿qué diferencia hay entre esto y que me entren jugadores en free to play durante ese mes a que me compren alguna de las skins o alguno de los modelos de negocio que pueda tener en el juego ya está lo tienes ahí tío es decir te va a salir mucho más rentable esta parte siempre así que esta y mucho más en Europa mucho más en Europa ¿entran más niños? eso sí es cierto hermano divide los 40 euros por las horas que le has echado ya al juego y mira a ver si te has rentado los 40 luego te gastas 10 euros en el cine y lo has disfrutado dos horitas eso es cierto el free to play suele traer más el pay to win depende de cómo se mire porque yo en el LoL nunca he visto que haya sido pay to win y ha sido el free to play más jugado de toda la historia y se ha monetizado por cosméticos ya está así de simple a unos cosméticos que te subían más rápido la experiencia te daban más PI para comprarte héroes lo que tú quisieras ¿vale? pero es el juego que más dinero ha sacado en cuanto a en cuanto a cosméticos es decir que no no es malo y ojo no es en el estudio global en el estudio de occidente aquí en España por lo menos si el juego no es free to play no te lo juega ni el 15% de la comunidad me juego 500 euros con quien quiera a que New World en 6 meses lo peta en 6 meses te refieres al nuevo contenido pero es que el nuevo contenido no llega tan tan ancho o sea no llega tan amplio ¿sabes? es decir el nuevo contenido está bien porque es un territorio más pero no deja de ser solamente un territorio más es decir entre Evonscale y Gran Grieta aparecerá Brimstone Sands y eso será un territorio más ¿vale? del tamaño de Evonscale un poquito más o el tamaño de entre Evonscale y Grieta ¿vale? eso va a ser lo que va a llegar ¿es solo eso lo que va a llegar más una expedición? se estampa ¿más un arma? bueno se estampa igual es decir no tiene que llegar algo más que eso tiene que haber una modificación de todo el entorno Open World o sea seis meses no me parece una fecha justa si quieres que lo pete digo si quieres que lo pete mínimo un año mínimo pero Lost Ark salió Free to Play y tuvo menos jugadores que New World al final la gente ya tenía el juego y se ha ido ¿cómo? Lost Ark salió Free to Play y tuvo menos jugadores que New World no Lost Ark salió Free to Play y tuvo más jugadores que New World ¿sabes? siempre ¿por qué? pero porque es Free to Play ¿sabes? es decir Lost Ark cuando salió salió en mercado de gratis y actualmente creo que tiene unas 600.000 jugadores pero bueno y de ahí yo creo que algunos no serán jugadores ¿vale? pero da igual tiene más de medio millón con lo cual joder está muy bien o sea decir no se ha estampado y en números de top de récord creo que logró tener uno con tres uno con cuatro lo podemos ver de todas formas aquí si quieres ¿sabes? el pick time pero creo que fue un millón 300.000 un millón 400.000 Lost Ark petó más que New World claro que petó más porque también el modelo era Free to Play el problema es que hay jugadores que parecen accionistas de Amazon Amazon no va a dejar morir el juego otra cosa es que cambien el proyecto y haya un 2.0 ya pero cuando haya un 2.0 o haya algún tipo de relaunch ¿de acuerdo? tienen que relanzar lo que ya tenían ¿sabes? y si hay un relaunch y te hacen pagar 40 euros ¿los pagas? es un relaunch viene con más contenido viene con tal ¿vuelves a pagar otros 40 euros por eso? pregunto después de que todos los chascos que nos hemos llevado deberíamos de haber aprendido ya mientras que pasen cosas tan tontas que no sean capaces de mostrarte una lista de amigos después de tantos meses lo mismo ya es hora de pedirles que dejen de hacer el Indio y se dediquen a arreglar el juego a ver arreglarlo lo están arreglando es decir las cosas como son porque el juego va mucho mejor que cuando salió quizás no van al ritmo que nosotros querríamos pues puede ser porque somos jugadores que jugamos todos los días entonces al final si tú le dedicas 8 horas a este juego todos los días al final nos da la sensación de que este juego ha salido hace 2 años ¿verdad? nos da esa sensación de que llevamos jugando 2 o 3 años a New World y realmente llevamos 7 meses o 8 pero es que han pasado tantas cosas malas en estos 8 meses tío que dices es que es increíble ¿sabes? skins pagando free to play es igual a que me las compro ahora igualmente ya pero con free to play llegan más jugadores ¿sabes? es decir ¿cuál es la diferencia? o sea ¿vosotros pensáis que por pagar un juego tenéis prioridad en algo? estéis equivocados con eso mañana os cierran el juego y os quedáis sin 40 pavos eso lo sabéis ¿no? con el free to play hubieras llegado más gente y aunque el porcentaje sea menor el engage no hubiera sido de un millón a lo mejor hubiera sido de 5 ¿sabes? entonces que se te quede el 2% o 3% del porcentaje significa que ahora mismo tendrías 80 o 90 mil personas jugando ¿entiendes por dónde van los tiros? tú no puedes medir el engage de un buy to play a un engage de un free to play no lo puedes medir porque no te va a jugar la misma gente nunca porque uno se paga y en otro no o sea estás comparando dos estadísticas que no se van de la mano ah joño que está ahí el mejor fanboy buenas hola Yadi ¿cómo estás? bienvenido tío el juego necesita un pulish pass ¿qué es eso? a ver para quien no entienda ¿qué es esto que es joder que esto en desarrollo básicamente es pulir todos los sistemas que no funcionan como deberían que no es lo mismo que los quality life changues vale lo que comentáis es un ejemplo el sistema de amistad sigue sin funcionar bien tras 7 meses eso es cierto y eso es imperdonable claro que es imperdonable tío pero porque tienen demasiado trabajo errada es decir tienen mucho trabajo tienen que estar haciendo siempre cambios siempre arreglando cosas siempre peleando con los bugs con los exploits con las movidas sabiendo que cuando sacan algo nuevo seguramente venga con estropicios y que tienen que seguramente después arreglarlo y tal y están peleando tanto con eso que las bases se van perdiendo o sea seguramente mucha parte de su equipo esté pendiente de joder que se va a romper ahora igual que nosotros lo pensamos y otra parte estará pensando no podemos desarrollar a la velocidad que querríamos ¿sabes? y eso es un problema en que te cagas tío de verdad te lo digo y tener tener consciencia de una cosa si están desarrollando un juego como New World en un real 5 por ejemplo o en un real 4 un real 5 que se llame New World 2.0 u otro nombre si creéis que no vais a pagar por ese juego estéis equivocados vas a sacar la cartera porque eso es un desarrollo y una inversión nueva free to play solo beneficia a la empresa no al jugador que haya pagado pero a ti que te beneficia que hayas pagado Vortac que hayas jugado coño pues llévate eso ¿no? es decir yo también he pagado y he jugado 2500 horas y claro que beneficia a la empresa pero es que tú estás jugando a una empresa tú estás jugando a un juego ¿vale? pero te lo voy a te lo voy a ocultar te voy a hacer un hipervínculo estás jugando a una empresa si esa empresa mañana dice eh ya no saco lo que quiero cierro el juego tú no juegas porque es una empresa no un juego entonces si cuanto mejor le vaya a la empresa no será mejor para el desarrollo de la misma es decir es lo mismo que mi empresa saque 10.000 euros al mes que saque 200.000 a lo mejor puedo hacer un equipo de desarrolladores para que solo se dediquen a hacer contenido ¿sabes? a lo mejor puedo hacer un equipo de desarrolladores para que me desarrollen un pulis por ejemplo o un nuevo sistema de motor gráfico en un real 5 ¿sabes? debido a este engage de pasta a lo mejor puedo invertir en mucha más pasta para que venga mucha más peña y seguir sacando pasta ¿sabes? es que ahí está el tema es decir tú estás jugando a una empresa no a un videojuego ni mucho menos y si no cuentaselo a los que pagan el Age of Creation a ver que están jugando y si a la empresa le dan por culo tú no juegas porque la empresa decide cerrar el juego es decir esto no es esto no es así de simple como pensáis es decir un juego está respaldado por una empresa en este caso es Amazon Games Studios ¿vale? si o el developer que lo lleve que no sé si se llamarán igual ¿no? pues el si si esa empresa decide que el juego no es rentable y que no van a invertir en más desarrollo ni en más desarrolladores porque no les conviene o porque el modelo de negocio que llevan no les está generando la cantidad de pasta o no les está generando literalmente pasta para continuar te cierran el juego y tú no juegas así que si le dan por culo a la empresa te dan por culo a ti porque no juegas tío pero ¿os dais cuenta de lo que estáis opinando tío? es decir me la suda que Amazon vaya bien o mal pero que el juego está abierto estás equivocadísimo repito el juego es de Amazon si Amazon va mal el juego cierra me encanta comprar en la tienda de informática de aquí abajo pero el tío este palma pasta todos los meses acaba cerrando es lo que hay dejas de comprar ahí amigo no sé hacer un juego free to play cuando no tiene más contenido quiero pensar que tiene más creatividad y hacer un contenido interesante no puede ser que en 7 meses no lo puedan prender con contenido poco a poco ya veremos tío experiencia de juego y contenido no todos son 40 euros y 40 autos tío mis 40 euros que pasa con mis 40 euros ya es es eso o sea no os quedéis solamente con si vale 40 euros o cualquier porque si llega el momento del debate del free to play en New World tíos no nos podemos siempre quedar y firmar con el tema de por ejemplo es que yo pago 40 euros tío y saquenme una screen de las horas que has jugado quédate con eso quédate con tu experiencia quédate con que has jugado a este juego por delante de mucha y sabes mucho más que mucha gente que se va a unir por no haber pagado ¿sabes? y que vas muy por delante que si el día de mañana hacer algo fresh o hacer algo nuevo y tú te quieres unir vas a ser un tío muy experimentado vas a saber dónde está cada cosa vas a saber muchas cosas tío y eres un tío rodado en New World que te mola que estás haciendo un montón de cosas quédate con eso con esa experiencia tío yo me quedo con eso en un juego tío que nos ha costado 40 euros tío que yo pagué 100 euros en el Black Desert y jugué 3 meses y nunca he llorado tío y no creaba contenido tío es decir por el dinero por el dinero por el dinero la gente que dice a mí con 2.000 personas me vale es un poco xd al que no le vale es a la compañía que lo deja de desarrollar claro pero es que si la compañía lo deja de desarrollar sabes tú no juegas al juego es a lo que voy tíos Elion por ejemplo le queda pues hasta 2022 finales o 2023 ¿por qué? porque tiene 200 jugadores habrá gente que haya dicho no yo es que pagué en el Elion tal no sé qué y he invertido y me encanta la hostia sí 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 cerrado dejas de jugar al Elion ¿cuánta gente pago el Willstar? chicos ¿sabes? ¿y cuánta gente está jugando al Willstar ahora? te lo digo yo ninguna ¿por qué? porque lo cerraron y eso es el problema tío que la empresa es el juego joder si le va mal a la empresa le va mal al juego y tenemos un problema ahí tío entonces ¿hay que mirar por por nosotros? sí pero hay que mirar para que la empresa vaya bien porque si no va bien la empresa no está mira fácil creación de contenido si yo mañana estoy por ejemplo yo creo contenido todos los días en muchas redes y tal ¿vale? pero si me hace falta dinero me tengo que ir a trabajar 8 horas a un sitio para luego ponerme y me pongo una hora habrá mucha gente que me diga oye tú antes streamabas 6 y una hora ya pero no me daba es decir que siempre hay pérdidas por mucho que uno quiera y tú quieras ¿sabes? nosotros en este caso dependemos de Amazon Games Studios si Amazon Games Studios mañana dice no me renta mantener los servidores ni y no saco suficiente pasta para esto y solo algo que palmar para el desarrollo y todo el rollo fuera no quiero seguir ya con esta inversión se cierra el juego en 2023 o no sacamos más contenido y cuando os aburráis os vais es que es una putada hay que pensar por ellas también buenas Tony ¿cómo estás tío? ¿cuánta gente cuanta más gente más incentivo tiene la empresa? Lost Ark vamos otra vez a Lost Ark ¿cuántos anuncios nos comemos por día en Lost Ark? ahora no porque está la mierda en Twitch del anuncio de la peli de Marvel vale pero antes de eso cada dos por tres un anuncio pum cada semana que entro yo en un streaming pum anuncio de Lost Ark pum anuncio de Lost Ark pum anuncio de Lost Ark ¿por qué? pues porque les va bien porque están generando pasta porque les va de puta madre y porque están llegando a más gente y porque están viendo que la inversión renta ¿sabes? ya está ¿cuántos anuncios ves de New World? te lo digo yo ninguno ¿por qué? ¿porque el juego está mal? no tío porque no no genera New World no genera tío para pagar eso porque si no en el evento free to play hubieran tirado de de dinerito en el evento de por dos de la Blunder hubieran tirado de dinerito en el evento de no sé qué hubieran tirado no pueden tirar dinerito porque no hay dinerito joder o si no hay dinerito tienes que cambiar el modelo de negocio porque esto va a ir para abajo solamente que es a lo que yo voy tíos si es por la salud del juego no es por la salud de mi o sea ni de mí ni de nadie tío sería malo para su reputación mira Amazon ya tiene mala reputación Vortac por ejemplo Amazon ya intentó sacar el ¿cómo se llamaba? este juego que era un shooter que era guapo estaba muy guapo pero lo hizo fatal el ay no me acuerdo el nombre y lo tuvo que chapar el señor de los anillos bueno perdió los derechos y no lo va a poder hacer ¿sabes? y New World no tiene buena repu es decir a Amazon le da igual Amazon va a seguir secando juegos y ya está que sí que tiene su repu pero que el departamento de Amazon Games Studios a lo mejor es un 1% de Amazon en general ¿sabes? es decir que si mañana quieren cerrarlo lo cierran tío o sea que no os rayéis por eso es que da igual a repu si a Amazon le sobra repu por todos los lados es que ese es el problema tío que es el tiburón tío ¿por qué creéis que Twitch quiere hacer todos los cambios que hace? porque es un tiburón porque tiene el puto monopolio de todo y da igual da igual que mañana dos millones de personas pensemos que Amazon es una mierda da igual les va a dar igual siguen siendo los reyes tío y aunque lo piense medio mundo van a seguir siendo los reyes es algo que no va a cambiar que se ha estipulado y que va a ser muy difícil que cambie no es el primer juego que cierra Amazon eh pero sería una lástima ¿cómo se llamaba? el juego que cerró ¿alguien lo sabe? Preserve PvP y se petan eh bueno pero tiene que llegar con más cosas no solamente con eso ¿sabes? Neinzo o sea opino como tú que con Preservers y que sean PvP sí que haya una diferencia pero creo que tiene que llegar con más completo de contenido tío ¿sabes? ¿sabes?